muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muchas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central y luego de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de cada esta fantástica promoción que nos llega de la mano de block trade con la que podremos ganar 10 euros de una forma fácil rápida y sencilla vale en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace si os dais clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí bueno te va a indicar pues lo mismo que yo te estoy indicando a ti vale crea una cuenta y consigue 10 euros en bitcoin la verdad invitado a participar en block trade y bueno el proceso es muy sencillo hay que crear cuenta hay que verificar la cuenta y hay que realizar nuestro primer depósito de inversión aquí pone que depositemos 100 euros mi consejo es que depositemos 105 vale posible a comisiones o cualquier tipo de problema con esos 105 euros compramos litecoin y al momento nos van a dar los 10 euros en bitcoin posteriormente pues lo podemos vender todo y retirarlo en el caso de que así lo quisiéramos además como vemos está en la república de estonia la unión europea por lo tanto cuenta con toda la seguridad una vez que hayáis creado la cuenta y estáis dentro pues el funcionamiento es muy sencillo como digo lo primero que vais a tener que hacer es verificar la cuenta para ello van a pedir una foto del documento por delante una foto del documento por detrás un selfie y también una prueba de dirección vale los valen pues lo podéis coger de ahí y listo que más cosas bueno aparte de eso pues es un exchange normal y corriendo donde se compra se venden criptomonedas y demás y que bueno imagino porque para promocionarse un poco pues tendrá esta promoción de 10 euros procesos el de siempre sacamos la promo y listo y vais a tener también la oportunidad de invitar amigos familias y demás cuando hagáis vosotros la promo y podéis sumar pues 10 euros extra que bueno nunca vienen mal si podéis traer mucho pues mejor que mejor y poquito más la verdad que si tuvieras cualquier problemilla o lo que fuera pues como siempre comentar en la descripción del vídeo y yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios